bueno muy bien seguimos con el programa y me voy a dar una nota muy interesante porque se está haciendo y se está organizando algo muy lindo desde desde algo que se ha perdido hace mucho tiempo que son las cartas esto de leer algo que llega a través del papel yo he recibido cartas en algún momento todavía soy de la generación que puede decir tuve una carta en la mano seguramente mi hijo no sabe lo que estoy hablando pero la señora que tengo en línea si sabe por supuesto andrea tolosa vicecónsula honoraria de españa aquí en tres arroyos sabés claramente de qué estamos hablando pero por supuesto gracias por el contacto eso me hizo sentir con un poquito de edad mil es es que sí es que cuando yo recuerdo si es real escrito cartas he recibido cartas y fui una de las que también conservaba el tema de lo que eran los papeles de cartas pero claro mujer claro que si yo coleccionaba me acuerdo que tenía una carpeta de esas que vienen con el elástico afuera y adentro tenía un montón de cartas por supuesto me embretadas con dibujitos y los sobres los sobres y papeles de carta bueno esa es de nuestra época es verdad que nuestros hijos no tienen ni idea de esto me le puse un poquito con edad pero la gente mayor si sabe de lo que estamos hablando claro y esto que y esto nace por una propuesta del centro de documentación epistolar en argentina toma contacto con algunos vicecónsules y después directamente el lado que lo que son la parte viceconsulado lo mandó a contactar a la federación regional de sociedades españolas porque estaban queriendo organizar con lo que es el centro cultural de españa en buenos aires y la conserjería de cultura de la embajada de españa iniciaron esto que se llama un proyecto un océano de cartas tratando de digitalizar cartas de cualquier tiempo pero están buscando más que nada sobre la parte inmigratoria tanto de la primera inmigración desde el año 1800 al 1930 como de la segunda grande que data desde el 1945 en adelante la están tratando de digitalizar para que formen parte de lo que es el museo histórico hacer el museo histórico de la colectividad española sí para luego después realizar una muestra a nivel nacional bien de eso surgen un montón de cosas ya nosotros empezamos la federación empieza a trabajar con eso se contacta con las federadas y empezar a trabajar cada uno desde su lugar por eso apostamos a que dentro de lo que es la localidad de tres arroyos y el distrito en general nos ayuden a recopilar cartas que en realidad no es que nos tengan que dar la carta y forman parte la carta papel si puede venir digitalizada o nos la prestan nosotros ya digitalizamos y se la devolvemos bien me encanta la idea porque bueno por supuesto hay una gran colectividad de españoles en tres arroyos y en toda la región como de otras colectividades pero bueno esta es una iniciativa de los españoles y imagino que en esas cartas no sé si se han recibido pero imagino que pueden venir historias realmente maravillosas de desarraigos tremendos de familias divididas no por el océano justamente hay algo de eso todavía llegaron por ejemplo o esto recién comienza no mira la presentación que tuvimos con esta con una chica que está organizando desde la parte escritolar en argentina ya nos dio algunas muestras que ha recibido en donde se en la parte escritolar lo que hace es redunda un poquito de ver en qué situaciones tuvo la carta porque por más que haya pasado 100 años y la carta está en buen estado no el papel está en buen estado si por ejemplo fue escrita y y fue llena de lágrimas aunque te parezca en serio que pueden pueden detectar si la carta pasó pueden detectar a ver si fue en un acto de arroz de enojo porque por lo arrugada y lo arrugada y lo mojada que ha estado o bueno ese tipo de cosas que por supuesto forma parte de un estudio que sólo desconocía que estuvo muy pero es muy interesante y además por supuesto con lo que dice no está abocado en diferente época por hay gente que mandó sus hijos muy chicos con familiares y quedaron allá claro de amor también hay cartas de amor y aquel que quedó esperando que la fueran a buscar porque vino vino el novio en busca de mejores oportunidades de vida y bueno y la novia quedó allá y nunca volvió algunos algunos nunca volvieron porque decirlos que claro uno nunca y regresaron a buscar su novia y acá convirtieron la argentina de su nuevo hogar que maravilloso que buena que buena iniciativa que me parece muy muy creativa la verdad pero me parece creativa por el contexto en el que estamos digo esto no es una casualidad yo particularmente jamás creo en las casualidades creo en las causalidades definitivamente y creo que bueno se dan un contexto donde están aflorando otros sentimientos digo la pandemia no modifica a las personas porque el que es mala persona va a seguir siendo mala persona y tenemos un montón de ejemplos de esto ya que es buena persona si lo potencia la pandemia porque ha tenido un momento importante para para justamente sacar lo mejor de sí y en este contexto donde están todas las sensaciones muy a flor de piel hay mucha emotividad hay mucha tristeza también hay ganas de borrón y cuenta nueva de que esto pase y que son sentimientos que tienen que ver pura y exclusivamente con con el adentro de uno ese que a veces nos cuesta tanto ver por eso creo que esto es muy está muy contextualizado no en el momento mira con ese interior que justamente de plena pandemia uno ha podido tener un poco más de tiempo y justamente hay gente que ha organizado un poco los placares claro se ha encontrado con fotos antiguas y se ha encontrado con cartas también muy antiguas algunas este para qué lo quiero y demás y bueno que sepan que justamente hay alguien que está buscando como es acá el pueblo español o este viceconsulado ese tipo de cartas que van a formar parte aunque la gente no entienda mucho de esto forman parte del archivo histórico de la colectividad porque si bien la la historia de la inmigración tanto española como de otras colectividades ha sido contada de mil maneras diferentes claro el tener en nuestras manos en primera persona lo que realmente les pasó dependiendo también de la región en la que vino de la región en donde se acentuó porque acordate nosotros estamos hablando de nuestro distrito pero en realidad la parte pistola y de la colectividad española es de toda la república argentina sí 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 en el lugar donde fue y demás el contexto habla de otro tipo de historia en donde no es que va a cambiar de toda la historia pero habla de una historia contada en primera persona sí por lo tanto lo importante de eso tengo que decir es verdad está este periodo de pandemia nos ha hecho revolver cosas revolver cosas del pasado e irnos un poquito hacia los orígenes he tenido algunos casos de que se han presentado con de querer buscar un poquito el origen de cada uno por más que haya sido mi bisabuelo me interesa sí me interesa de dónde vino puedo buscar no puedo buscar entonces si hay un encuentro o una búsqueda en realidad hacia un encuentro hacia el interior que vos hablaba me encanta y antes antiguamente se usaba por supuesto la carta como estamos hablando pero también lo que eran las postales cartas es decir que venía una imagen del lugar y atrás es escrito se usaba para las fiestas yo recuerdo que haber encontrado en casa en mi caso la colectividad italiana pero haber encontrado cartas postales por llamarlas de alguna manera que eran la imagen de algún lugar de del sur de italia y con el mensaje de la familia digo eso también sirve sí claro sí sí también recibimos postales o quizás con fotos familiares donde la carta viene atrás también bien recibimos dice todo tipo en la carta puede estar en una postal en la edad escribe él escribe puede estar en una carta papel o en cualquier lado bien nosotros hemos recibido justamente ayer recibí la primera carta digitalizada en donde era una carta de luto que vamos a vamos a encontrar capaz que muchas en ese sentido en donde estaba la carta pegada en un papel negro de borde negro y eso te interpretaba que era de luto en aquel momento se utilizaba de esa manera desde el año 1936 la carta que fuerte y cartas como esa cartas de luto vamos a encontrar capaz que varias porque son las que más se trasladaban lamentablemente avisando que falleció tal persona en españa y bueno y vos estabas acá trabajando en el caso de una persona que me la digitalizó y me la pasó bien bueno la carta puede estar en cualquier tipo también recibimos postales o fotos que nos puedan digitalizar ya digo no nos la tienen que regalar y no nos pueden prestar nosotros la digitalizamos y se la devolvemos bien me encanta de contacto o al club español con el señor héctor somovilla sí o conmigo de la parte de lo que es el vice consulado cualquiera de los dos estamos tratando de digitalizar lo más que podamos bien bueno acá en el zócalo estamos viendo el número de teléfono y el mail para que se puedan contactar y bueno hacer las averiguaciones pertinentes directamente pero hay tiempo hasta el 30 de octubre verdad exactamente hasta el 30 de octubre tenemos tiempo nosotros de enviar toda la documentación que tengamos que es de forma digital por lo tanto es rápida así que bueno los invitamos a todos aquellos que sean descendientes de españoles o quizás no estamos hablando de ningún descendiente sino aquel que tenía un amigo español y se escribía y conserva las cartas también porque no no solamente está ya no está llamado a toda la comunidad porque uno nunca sabe quién pudo extraer esas cartas y guardarlas no bien andrea muchísimas gracias por esta comunicación que tengan mucha repercusión y que bueno tengan muchas historias para para poder aportar desde acá desde tres arroyos y desde la región gracias miles muchas gracias gracias por el contacto un placer un placer andrea toloza ex de consul de españa aquí en tres arroyos nos vamos a una tandita y enseguida volvemos y regresamos a seguir así